Bienvenidos a un nuevo curso de Psicología Holokinética. El doctor Rubén Feldman González, RFG, nos invita a descubrir una nueva forma de percibir. Esta nueva forma de percibir nos trae una vida nueva, un nuevo significado a nuestra vida. Él le llama a esta nueva forma de percibir percepción unitaria. La percepción unitaria es una función cerebral, así como podemos decir dormir, hacer la digestión, respirar, son funciones cerebrales. La percepción unitaria como función cerebral está dormida, está inactiva y es necesario reactivar. No sabemos por qué está dormida. Lo cierto que es, no es extraño, si es una función cerebral, no es extraña a nuestra naturaleza humana. Pero es necesario activarla. ¿Activarla para qué? Porque en esta función, cuando el cerebro funciona integradamente en todo su potencial, cesa el conflicto, cesa el miedo, la rabia, la tristeza. Cesa, cesa esa zozobra que permanentemente nos inquieta y esa preocupación ensimismada que tenemos casi permanentemente. Cuando cesa todo eso, aparece la paz. Me cuenta una profesora de psicología holoquinética que un día se le acercó a un compañero de trabajo y le dice Mira, te voy a contar algo que te lo cuento a vos porque creo que sos la única que no se va a reír por lo que te voy a contar. Pero estando mirando el atardecer del mar Mediterráneo, porque ellos viven en Barcelona, observando ese atardecer, sentí una gran paz y un sentimiento de gozo. Entonces, ella le pregunta ¿Te parece que es posible que la vida real y cotidiana del ser humano sea así? Y él le contesta No, es imposible. Solo ocasionalmente aparece un suceso de esa naturaleza tan agradable. En realidad, nuestra cultura nos ha condicionado, nos hace creer que la vida que llevamos es la única posible. Que no hay otra alternativa que, por decirlo así, aguantarse esta vida que nos ha tocado. Sin embargo, cuando el cerebro funciona en todo su potencial, es posible el cese de la rabia, del miedo, de la tristeza y vivir en paz. Esto que parece algo romántico o ideal o también podemos decirle utópico, En realidad no es ni mitológico, ni filosófico, ni... Solo se trata de descubrir científicamente y vivencialmente Todas estas posibilidades que tenemos en este caso que se llama percepción unitaria. Mi nombre es Roger Fantini, soy profesor de psicología holoquinética por la Academia Internacional de Ciencia y la Academia Internacional de Psicología Holoquinética. Y el objetivo de este curso introductorio es acercarles contenidos que puedan ayudar a la comprensión de la psicología holoquinética y a la vivencia que es la percepción unitaria. Asimismo, invitarlos a leer la obra de Rubén Fermán González. Para presentar al protagonista de esta bella historia, el Dr. Rubén Fermán González, es el iniciador de la psicología holoquinética. Él ha dedicado toda su vida a la investigación y a la difusión de la psicología holoquinética y nos invita a compartir la vivencia de la percepción unitaria. El médico es médico cirujano, pediatra y psiquiatra y en un intento por simplificar la enseñanza que nos trae ha dicho El cerebro es un motor de 12 cilindro. Funcionamos con un solo cilindro por el puro miedo a despegar. Cuando dos cilindros funcionan a la vez, la realidad supera a la fantasía y a la imaginación. Encontrémonos para constatar esto. Seamos permanentes aprendices de la vida. Fíjense que nos dice, encontrémonos para constatar esto. Quiere decir que él nos está pidiendo que, no que creamos en lo que él nos dice, sino que es necesario constatarlo, constatarlo por uno mismo. Y aquí propone un encuentro donde entre todos se puede constatar esta enseñanza que nos trae. En 1978, Rubén Feldman González fue invitado por el profesor David Bohm, quien fuera colaborador de Albert Einstein en la Universidad de Princeton en Estados Unidos. Bueno, Bohm lo invita a Rubén RFG a la Universidad de Londres. Bohm fue el creador de la teoría de la holoquinesis en física, que veremos más adelante en este curso, de donde surge el nombre de psicología holoquinética. O sea, en honor a David Bohm, debido a la correlación existente entre la holoquinesis y la percepción unitaria, como también veremos más adelante. Rubén RFG mantuvo conversaciones durante más de diez años con Jidú Krishnamurti, J.K. y David Bohm, con quienes pulieron el lenguaje de la psicología holoquinética. Quien les habla fue un recurrente lector de Jidú Krishnamurti, a quien creía comprender, pero eso no ocurrió hasta la lectura de la obra de Rubén RFG. Jidú Krishnamurti, un mutante psicológico, posiblemente haya nacido con esa función cerebral que es la percepción unitaria. Él mismo decía tener esa capacidad desde que tenía memoria. Él la llamaba meditación. Sin embargo, se encarga de distinguir su vivencia de las miles técnicas de meditación que se encuentran en el mercado. Cuenta RFG que cuando le sugirió a J.K. que percepción unitaria era un nombre más adecuado epistemológicamente, él la sintió, pero desistía de hacer un cambio en la forma de nombrarle por el tiempo que llevaba llamándola meditación, para no confundir a sus oyentes, a sus lectores. Uno de los grandes aportes de la psicología holoquinética es descubrir que el cerebro trabaja, tiene tres maneras de funcionar, que le llamamos ámbito C, ámbito B y ámbito A. ¿Por qué le llamamos ámbito C? Porque cada manera, cada función del cerebro es autónoma y cumple con sus leyes. O sea, hay leyes para el ámbito C y el ámbito B y el ámbito A no cumplen las mismas leyes que el ámbito C. El ámbito C es todo lo que nosotros conocemos, memoria, pensamiento, imaginación. El ámbito B es la percepción unitaria. Y el ámbito A, como contingencia de vivir en el ámbito B, puede ocurrir el ámbito A, que es lo sagrado, la conciencia cósmica. Pero vamos a ver en cada ámbito y hablar más en particular de cada uno de ellos. El ámbito C, que es todo lo conocido, es la memoria, el pensamiento, la imaginación. El lenguaje también pertenece al ámbito C, las creencias, las filosofías, las ideologías. En resumen decimos todo lo conocido. Obviamente nos referimos a lo conocido por la especie humana. Es decir, personalmente, quien les habla no conoce el idioma afgano, pero el idioma afgano está dentro de lo conocido. De hecho hay toda una población que habla con ese idioma. Los seres humanos vivimos el 99% de nuestra vida. O digamos de otra manera, el 99% de los seres humanos viven casi el 100% de su vida en el ámbito C. Esto lo, Rubén Fernández González lo utiliza un recurso didáctico para explicarlo, que es la metáfora de la casa mente, donde dice que nacemos en el baño de una casa, o sea, una casa que tiene muchas habitaciones, muchos ambientes, pero nacemos en uno solo, nacemos en el baño, crecemos, nos desarrollamos. Todo lo que realizamos en la vida lo hacemos en esa encerrona que es el baño, sin percatarnos, sin darnos cuenta de que existen otras habitaciones. O sea, el baño sería en este caso homologado al ámbito C. Después están las otras habitaciones de la casa, que serían el ámbito B, y ya el jardín con todos sus flores, colores y movimientos sería el ámbito A. Y esto quiere decir que vivimos la mayor parte de nuestra vida en el ámbito C, teniendo otras posibilidades. Como vemos en la definición de percepción unitaria, la definición psicológica, vemos que es algo sencillo, lo que no quiere decir que a veces sea difícil por las interrupciones. Las interrupciones del yo, se mete el yo en el intento, nos distraemos. Cuando eso ocurre, simplemente, cuando nos damos cuenta de que nos hemos distraído, simplemente volvemos al intento, sintiendo el peso, todo el sonido y el campo visual al mismo tiempo. Y por esta misma razón, es que se requiere de tomarlo en serio y ser persistente. El cerebro tiene que ir asimilando esta función como si fuera un músculo que por algún tiempo y alguna razón quedó inactivado y se requiere de una rehabilitación para estar en condiciones de funcionar bien. Rubén, R.F.G., nos dice, tómense esto en serio, no se pierdan la percepción unitaria. En referencia a que él, en sus días, vive de un deleite después de haber entregado su vida a difundir, estudiar, descubrir y vivir en percepción unitaria. Bueno, el ámbito A, no se puede describir con palabras porque va más allá de las posibles verbalizaciones. Es lo que llamamos conciencia cósmica. Cuando Rubén, R.F.G., se vive como una gran energía y una paz, armonía, un contento por nada, es decir, no es contento por algún motivo en especial, sino simplemente estar contento. Es la iluminación, es la iluminación, es lo sagrado. Cuando Rubén, R.F.G., tuvo una vivencia del ámbito A, sus amigos cristianos le decían que había sido visitado por el Espíritu Santo. Sus amigos de la India le dijeron que había sido iluminado y cuando él le cuenta de esta vivencia a Yidu Krishnamurti, J.K., él simplemente le dijo, ya lo sé, como quitándole importancia. Porque el recuerdo de esta vivencia puede estar interrumpiendo los intentos de la percepción unitaria, que es lo más importante en la vida. Porque si uno está en el intento y hay expectativas de repetir esa vivencia de deleite, o hay, digamos, un recuerdo que se está metiendo allí, se interrumpe el intento. O sea, las expectativas, los deseos, pertenecen al ámbito C, no al ámbito B. Decimos también que el ámbito A es contingencia de vivir en percepción unitaria. Quiere decir que no es causa y efecto. Si yo persisto en vivir en el intento de la percepción unitaria, puede ocurrir que aparezca la vivencia del ámbito A. No es voluntario, no es algo que se logre. Como dijo J.K., abrimos la ventana para que él entre el aire. No estamos empujando el aire, sino simplemente abrimos la ventana y puede ocurrir o no la vivencia del ámbito A. R.F.G. Rubén dice que el iluminado no es un ser perfecto, infalible, que carece de las debilidades humanas. Desmitifica todo eso, diciendo que se vive con gran energía, una paz profunda. Y es el darse cuenta de que todos somos uno. No como una idea, sino como una vivencia. Y dice que es posible a todo ser humano, es un derecho que tiene todo ser humano, de vivir iluminado. Debemos aclarar que el ámbito A incluye al ámbito B y éste a su vez incluye al ámbito C. Quiere decir que podemos pensar estando en percepción unitaria. Y es la inteligencia del ámbito B la que nos indica cuándo pensar y cuándo no pensar. De la inteligencia también nos vamos a referir más adelante en este curso. Lo que podemos decir que a lo largo de toda la vigilia, sumando todos esos momentos donde se requiere pensamiento, no superan los 40 minutos. Por ejemplo, cuando tenemos que hacer la lista para ir al supermercado a hacer compra, o para ciertos trabajos, para transmitir un mensaje importante, etc. Ahí se necesita el pensamiento. Pero en todas las actividades cotidianas las podemos realizar mientras escuchamos el sonido, al mismo tiempo que vemos todo el campo visual y sentimos el peso. Es decir, en todas las actividades cotidianas, o por lo menos la mayoría de las actividades, la higiene personal, como la higiene habitacional, como manejar, etc. Todas esas actividades las podemos realizar en percepción unitaria. Y por eso decimos que la percepción unitaria es el fundamento de toda acción. El funcionamiento del ámbito C tiene sus leyes, cumple sus leyes, y conocerlas nos hace ver la importancia de ir más allá del ámbito C en percepción unitaria. Pero debemos aclarar lo siguiente. El ámbito C tiene su función y su utilidad. Por ejemplo, dentro del ámbito C es útil para la supervivencia. Sabemos que al ámbito C pertenece la homeostasis, que es mantener ciertos parámetros dentro del organismo, como son la cantidad de glóbulos rojos, la cantidad de ciertos minerales, como el sodio, el potasio, dentro de la sangre, o mantener la azúcar, la glucosa en sangre, o glucemia. Eso es importante para la supervivencia. Y también, como sabemos que el ámbito C está el pensamiento, la imaginación, la memoria, es útil para operar y predecir en el medio, para hacer planes, por ejemplo, los edificios, las rutas, la tecnología, todo eso se fabricó, se realizó en el ámbito C. Lo que pasa es que nuestra cultura puso todo el énfasis en el ámbito C. Y eso es lo que vamos a ver, como trae problemas de conflicto, de dualidades, conflictos que incluso en última instancia nos llevan a la guerra. O sea, como dentro de la vida personal y la vida social, el poner todo el énfasis en el ámbito C tiene sus problemas y problemas graves para la humanidad. Pero por eso vamos a ver las leyes del ámbito C, que son ciclismo, dualidad, egocentrismo, hipnosis, incoherencia, incoherencia y temporalidad. Vamos a ir viendo y describiendo cada uno de estos aspectos o leyes que cumple el ámbito C. El ciclismo es la repetición cíclica de, por ejemplo, el hambre, la sed, el sueño, que también es recurrente. Esto tiene que ver también con el sistema homeostático del cual estuvimos hablando, que sería el sistema de equilibrio que mantiene ciertos parámetros en equilibrio dentro del organismo. Los pensamientos obsesivos también son cíclicos. Una persona que tiene un problema con gran carga afectiva piensa durante casi todo el día en ese problema o por lo menos gran parte de la vigilia está recurrentemente pensando en el problema. La dualidad que implica comparación está marcada por la oposición de dos polos como bueno-malo, positivo-negativo, éxito-fracaso, triunfo-derrota, etc. La búsqueda de un objetivo también es dualidad. Soy esto y quiero llegar a ser aquello. La idea de causalidad, causa y efecto. Obviamente esta cualidad del pensamiento tiene su utilidad. Uno tiene que saber qué es bueno y qué es malo para la salud. Pero al poner el énfasis en la dualidad, en la dualidad del ámbito C, aparece el racismo, las rivalidades, las rivalidades religiosas y de todo tipo. Es decir, divisiones entre los seres humanos que como solución en algunas instancias pueden llegar a la guerra. De aquí la peligrosidad del ámbito C. Esto denota la necesidad de la percepción unitaria para la comunión entre los seres humanos. El egocentrismo es el énfasis puesto en el yo. Pero, ¿qué es el yo? Algo hemos hablado. El yo es una creación del pensamiento. Vivimos en la creencia de que es el yo el que piensa. Y decimos incluso, yo crezco, yo hago la digestión, yo duermo. O sea, vemos cómo el lenguaje refuerza esa creencia de que es el yo que está haciendo todo lo mencionado. Cuando en realidad es el organismo el que está creciendo. El yo no tiene ninguna intervención en la digestión, por ejemplo. El yo que piensa también es una ilusión. Por ejemplo, vemos aquí una incoherencia. No decimos, por ejemplo, yo crezco mis uñas o yo crezco mi cabello. Bien, el yo se constituye a partir de un conjunto de ideas, de experiencias, de condicionamiento con lo que nos identificamos. Y de esta manera el yo se da continuidad en el tiempo. Y dejar de crear conflicto entre nosotros. La dualidad trae fragmentación. Nacionalidades, ideologías. Y crea enemigos. Por esta razón, esta forma de percibir se llama percepción fragmentaria. Es necesario también decir que en percepción unitaria, donde todo esto que estamos diciendo se ve claramente, el yo en percepción unitaria no desaparece. Pasa al inconsciente. El yo lo vamos a tener de por vida. También podemos decir que, como hemos dicho, que el ámbito B abarca al ámbito C y no a la inversa, en percepción unitaria se puede pensar. Puede estar ese yo activo y le llamamos el yo funcional. Mientras que en C, muchas veces, el yo puede terminar siendo peligroso. Dijimos, cuando ese yo pierde la continuidad en el tiempo, en caso, por ejemplo, que uno es abandonado por la persona querida, o en una situación límite, puede aparecer el yo que es el homicida y el suicida. Entonces, esa persona puede llegar a ese extremo de matar o de suicidarse. El pensamiento es hipnosis porque es el condicionamiento de la conducta y es lo que llamamos aprendizaje. El ser humano vive desde muy pequeño en un ambiente donde recibe muchas sugestiones, sugestiones que después olvida y racionaliza, como diciendo, soy católico, soy maometano, soy colombiano, etc. y cree que es todo eso por elección propia. Una de las experiencias que demuestra claramente que el pensamiento es hipnosis es la experiencia de Berheim, que fue amigo de Freud. Y él hipnotizaba a una persona y después le daba una sugestión poshipnótica de que cuando despertara iba a contar hasta tres. El sujeto despertaba y contaba hasta tres. Cuando se le preguntaba por qué contó hasta tres, él no sabía qué contestar y contestaba con cualquier estrategia para salir del apuro. Esta experiencia, si consideramos esta experiencia, nos revela la naturaleza hipnótica del pensamiento y si es así, se desmorona lo que llamamos esa noción del libre albedrío y del libre albedrío es en lo que se basa la legislación punitiva que tenemos nosotros. Entonces, podemos decir de que esa noción del libre albedrío viene de una cosmovisión mística donde hay un yo espiritual, un yo superior que nos da la conciencia de los que dependen la conciencia y la conducta del ser humano. En estos temas vamos a seguir profundizando durante durante el curso. Incoherencia es cuando pensamos de una manera y actuamos de otra. Por ejemplo, una persona puede ser activista de la virtud, incluso ir todos los días a la iglesia con la idea de santificarse y por otro lado vender armas, vender drogas o explotar a sus empleados. Pero sin ir tan lejos, si nos fijamos en la secuencia de pensamientos que vamos teniendo, no tienen nada que ver unos con los otros. Eso también es incoherencia. Otro ejemplo podemos decir, por ejemplo, que en las Naciones Unidas el Consejo de Seguridad, quien tiene que velar por la paz del mundo, están, los conforman los países productores de armas, los fabricantes de armas. Lo mismo cuando hablamos de desarrollo sustentable, el desarrollo requiere un extractivismo de la naturaleza que va en contra de que sea sustentable, de que se mantenga en el tiempo. Lo mismo, hablamos de una necesidad de crecimiento permanente, ese crecimiento no se puede sustentar sustentar cuando extraemos del planeta permanentemente y lo estamos llevando al colapso ambiental. La idea de crecimiento, la necesidad de ser siempre de que esto va a mejorar, todo eso constituye lo que llamamos incoherencia. ¿Qué es lo que podemos agregar que aún en percepción unitaria no sabemos si podemos limpiar toda la hipnosis que hemos recibido a lo largo de la vida, pero sí podemos decir de que se van desprendiendo condicionamientos en esa transformación que nos trae la percepción unitaria y que en percepción unitaria somos plenamente conscientes de que el pensamiento es hipnosis. Freud nos dice que el 99% del pensamiento y la memoria es inconscientes, o sea, hay contenidos en el inconsciente que si se hacen consciente pueden provocar mucha ansiedad, por eso hay un mecanismo ¿cierto? que opera como defensa impidiendo el acceso de esos contenidos como impulsos, deseos que son inaceptables que acceden, o sea, ese mecanismo impide que accedan a la conciencia, ¿sí? Por ejemplo, uno de los mecanismos más primitivos es la negación, ¿sí? Negamos aquello que nos provoca mucha ansiedad, es, digamos, no querer ver lo que sabemos. En la sociedad actual incluso hay negación, por ejemplo, negar la esclavitud nombrándola como empleo, también se niega la desigualdad económica y cuando esos contenidos tienen acceso a la conciencia operan mecanismos de acomodación, por ejemplo, cuando nos damos cuenta de la desigualdad social que estábamos negando, entonces un mecanismo de acomodación sería culpar, por ejemplo, a los pobres por su pobreza, es decir, los pobres son pobres porque son holgazanes o porque son ineficientes, ese sería un mecanismo de acomodación, incluso también hay activistas de la igualdad social que tienen como motivación inconsciente un racismo un racismo como motivación inconsciente no es difícil darse cuenta que vivimos entre el pasado y el futuro siempre condicionados por el tiempo proyectándonos al futuro ese tiempo psicológico estamos hablando no estamos hablando del tiempo del reloj por eso hablamos de percepción fragmentaria porque nuestra vida está fragmentada por el tiempo y necesitamos estar permanentemente ocupados haciendo planes trabajando con actividades distractorias o lo que es peor con el alcohol con las drogas que nos sacan del aburrimiento de las preocupaciones incluso vemos como niños muy pequeños están con un celular cooptados a lo mejor por un videojuego es decir que desde muy pequeño estamos condicionados a vivir con la mente ocupada con cada palabra que decimos o pensamos se activan ideas imágenes emociones y reacciones viscerales todo este proceso funciona como una unidad y le llamamos proceso meta en nuestra forma de percibir separamos lo que son emociones miedo la rabia la culpa la vergüenza del pensamiento y la imaginación en percepción o sea la percepción unitaria nos muestra que pensar y sentir son la misma cosa el proceso meta es el producto de todos los condicionamientos que es hipnosis que recibimos desde el nacimiento en la familia en la escuela en la iglesia en la calle en la televisión en el mar de influencias en el que vivimos el problema es que nos relacionamos más con las imágenes que con la vida real con la realidad a esto le llamamos vida imaginaria o sea esa vida que construimos con el pensamiento y las imágenes le llamamos vida imaginaria y es producto de la hipnosis esta hipnosis en la sociedad se transmite por hipnosis mutua y de esta manera el condicionamiento se protege a sí mismo que significan las siglas de mta m viene de mnemónico que del griego es memoria e eidético del griego idea ídolo ideología t tímico del griego timos que es emoción o afecto y a autonómico se refiere al sistema nervioso autónomos todas las reacciones viscerales pero el doctor Alberto Arribas utiliza un recurso interesante para hablarnos de este proceso unitario el profesor el doctor Alberto Arriba también es profesor de psicología holoquinética escuchémoslos bien yo hice acá un un cuerpo geométrico esto es un tetraedro es para utilizar una analogía simplemente para que vean cómo funciona el proceso meta es un proceso unitario proceso PMTA esto es un tetraedro es decir como ustedes pueden ver tiene cuatro caras o lados tengamos en cuenta que cada lado va representando a las letras M E T A es una analogía nomás es tomarlo como lo que es como algo análogo nada más simplemente cuál es la idea esto de explicar que cuando se mueve uno cuando se mueve la E se mueve todo cuando se mueve la T se mueven todas las letras al mismo tiempo ¿qué significa esto? claramente que ese es el proceso de cómo funciona en nuestro cerebro es el proceso de MTA proceso unitario proceso que tal vez como para dar unos ejemplos podemos mencionar imagínense algunas palabras que tengan un contenido emocional importante por ejemplo si a un sujeto se les colocan electrodos en la piel para ver la corriente galvánica ¿no? algún tensiómetro altamente sensible por ejemplo vemos que cualquier palabra que se le dice al sujeto gatilla todo el proceso de MTA al mismo tiempo por ejemplo mamá imagínense una palabra que tenga un alto contenido emocional para la persona ¿no? violencia o violación tortura etc. etc. depende inclusive bueno el contexto o también la misma palabra mamá depende la imaginación que emerge en ese momento va a despertar una serie de reacciones es decir no solamente esa palabra gatilla ciertas imágenes sino reacciones reacciones eléctricas que se evidencia en la piel o por ejemplo a través de la resistencia galvanica se va viendo el nivel de transpiración o sudoración de la piel se va viendo la secuencia cardíaca como varía la misma presión arterial como varía lo que está revelando es por eso esta analogía lo que está revelando es que el proceso MTA funciona al mismo tiempo al unísono y en realidad corresponde a un solo proceso unitario quizás resulte reiterativo pero por la importancia que tiene este tema vamos a decir que el yo es un producto del proceso MTA aparece el yo como un conjunto de recuerdos que percibimos como unidos que le da permanencia a dicho proceso porque es un conjunto de imágenes con la que nos identificamos no existe un centro neurológico que le dé sustento físico al yo este solo existe en el pensamiento es un producto en el tiempo del pensamiento como memoria es decir que el yo tiene una existencia meramente ilusoria entre estas imágenes que constituyen el yo está el suicida y el homicida que es el núcleo del yo la sobrevaloración del pensamiento en nuestra cultura y la incoherencia de nuestro lenguaje refuerzan la creencia de la existencia de un yo bueno cuando tenemos un primer contacto con con esta información con esta enseñanza obviamente es una aproximación intelectual y la tendencia a comparar comparar con otras prácticas con lo que dijo fulano con los miles de videos y libros que hay en el mercado espiritual o con ciertas tradiciones religiosas puede haber obviamente algunas correspondencias pero siempre hay que tomarlas con pinza la comparación es reduccionista y fracciona lo que estamos lo que estamos diciendo por ejemplo la percepción unitaria no es meditación sin desmerecer pero no es lo mismo no necesitamos una postura determinada ni tampoco concentrarnos en algo o concentrarnos en la respiración o concentrarnos en la llama de una vela ni tampoco escuchar una música que induzca un determinado estado simplemente no negamos los beneficios que puede tener la meditación simplemente es algo distinto también es importante insistir en la lectura de la obra de Rubén Fermán González nos trae nuevas comprensiones y comprensiones nuevas de lo viejo nos hace comprender bien las diferencias entre el ámbito A el ámbito C y el ámbito B así como también favorece el intento también nos trae la comprensión del tiempo y de la identidad como así también ver la percepción unitaria desde distintos puntos de vista también es importante insistir en la persistencia a veces por el mismo patrón obsesivo que tenemos del pensamiento al principio se convierte se puede convertir no siempre en algo tedioso en algo que se nos mete miles de pensamientos o emociones perturbadoras pero si uno sigue intentando en su propio laboratorio y observando todo este movimiento y observando todos los movimientos del yo y de la personalidad de uno mismo el pensamiento se va aquietando entonces trae una paz más duradera bueno aquí hemos llegado a la finalización de esta primera parte del curso invitándolos a que a que vean la segunda parte donde vamos a hablar por ejemplo de los fundamentos en la física de la percepción unitaria así como hablaremos del conflicto horizontal el conflicto horizontal es el origen de todos los conflictos que tenemos como individuos y como sociedad también hablaremos del sueño del sueño el sueño del dormir y su relación con la percepción unitaria también consideraremos o seguiremos hablando sobre lo que es y lo que no es la percepción unitaria por eso les agradezco la atención y los invito a que sigan este curso en la segunda parte gracias gracias Gracias.